vamos a ello chicas y chicos y acá estoy de gamer trayéndoles un nuevo y emocionante vídeo de top 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 world pero qué emoción gente ya saben que el nuevo héroe que ha salido chinji vale se podría decir que ese personaje principal de evangelion está increíble sus exclusivas amigos están rodísima al 3 o exclusiva te va a dar un 30 por ciento más de ataque al 5 dice que la duración del golpe de indestructible aumenta una ronda más lo cual lo hace un súper optimus y al 7 era un 70 por ciento más de hada de daño al misil que éste dispara vale ese misil que está totalmente rotísimo gente esos tres disparos que saca que arrasan absolutamente absolutamente todo es un héroe con un muy buen daño y realmente lo están ocupando en todas las ramas que qué bella transformación la que tiene en el eva 01 que es el digamos el robot tipo mono y de gigante que él comanda vale que su padre hizo que lo comandará y básicamente en el mismo texto aparece la descripción vale del efecto indestructible y todo lo que significa la habilidad del mismo héroe gente así que como pueden valer absolutamente todo a decir verdad me da pereza el que quiera leer que lea este héroe sirve o no sirve claro gente está realmente muy muy bueno llevando al 5 ya es un es un gran negocio es una muy buena inversión y tengan en cuenta que les va a servir totalmente las tres ramas cuando están cinco estrellas por ejemplo todas las unidades tendrán 35 por ciento más de daño digo más de ataque y cada vez que las un ataque regular existe la posibilidad de lanzar un misil adicional gente y bla 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 bueno que os puedo decir el héroe el héroe está increíble les voy a dejar acá unos unos reportes vale que se probaron con héroes con jugadores bastante chetos así que más que nada eso gente es un héroe que va sumando un buen daño durante los ataques regulares vale y me gusta me gusta bastante no sé si subirla aún porque estoy esperando que salga el héroe de marina así que eso es todo lo que les voy a decir ahora les voy a dejar estos reportes gente dejar tu like suscribirte y ya saben que nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de soy de gamer que no se ve bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.